Buenos días, mi gente. ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por acá estamos a lunes 7 de septiembre, señores. ¡Ay! Estamos acercándonos cada día más a Navidad. Y eso me emociona porque para mí diciembre es el mejor mes del año. Por acá nos quedan 11 días más para que los niños salgan de vacaciones. Gracias a Dios. Y van a salir por más de un mes. Porque después regresan hasta el 25 de enero. ¡Yay! Perfecto. O sea que esos van a ser días de... Y en pleno invierno, señores, esos van a ser días de quedarse en camita o acostarse en el sillón. Sí. Ponerse una mantita. Tomar un cafecito. No. Bueno, un chocolatito caliente para ellos. Y simplemente no hacer nada. Perfecto. Aparte de que no podemos hacer nada afuera, como verán... Perdón. Cuando vean esto, ya les habré subido el videíto de ayer. Lo único que hice fue salir después de yo creo que una semana o más. De no haber salido nada más salí con el señor sin cabeza a llevar el bote. Esto, porque hay que... Esto, porque hay que esto... Le dicen en inglés, winterize. Que es como prepararlo para el invierno. Y listo. Y después de la noche salimos con los niños a darles una vuelta para buscar esto. Ver luces navideñas. Así que, bueno... Ahora, esto... Voy a tomar mi cafecito. Mientras... Aquí está... Mi princesa. Hola. Y, como siempre, estamos esperando a... Mr. Matthew. Ya ustedes saben. Pues para no aburrirlos, ya ustedes saben. Y hoy estamos, señores, a frío. Con pronóstico de más frío. Ahorita mismo estamos a cuarenta y tanto. Y imagínense, esta va a ser la temperatura más alta. Y va a seguir bajando porque va a llover todo el día. Ya está lloviendo. Estamos a seis grados. O sea que vamos a llegar a menos uno, bajo cero, en la noche. Por eso es que, como me ven, estoy bien abrigada. Y esto... Pues, qué remedio. Hay que echar para adelante. Frío o no frío. Hay que despertarse porque al trabajo sin más dilación. Como dice el himno nacional de Panamá. Así que, bueno, mi gente. Espero que todos tengan una hermosa semana. Un hermoso día. Bendecido día. Que todo lo que hagan les vaya bien. Y, por favor. Bueno, mi gente. Aquí ya estamos preparando la cena. Esto es lo que voy a estar haciendo. Ellas están en el horno. Honey Barbecue Wings. Chicken fries que las pongo en la freidora de aire. Son papitas de pollo. Y papas fritas. Porque con esto frío que hace. Y el día lluvioso no se me antojó cocinar nada fuerte. Así que, algo rápido. Algo que se puede hacer súper fácil. Así que, eso es lo que vamos a cenar el día de hoy. Ahora les sigo enseñando qué vamos a hacer. Bueno, aquí está la cenita del día de hoy. Y, miren esas ricas alitas barbecue. Papas. Y, Michael y Megan tienen chicken fries. I might try it. Ok. Aquí está lo de mi niña. Y listo. El que vaya a comer, desayunar, almorzar. Que tenga buen provecho. Bueno, mi gente. Hoy estamos a día 7. De los 24 días de baking. Y hoy vamos a hacer unos ricos alfajores. ¿Quién ha probado esos ricos dulces argentinos? Que vienen con un rico dulce de leche en el centro. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy, como no tengo dulce de leche, vi en un canal de un youtuber cómo hacer dulce de leche, receta panameña. Y la realidad es que es súper sencillo. Se pone una lata de leche condensada a hervir. Y la dejan hervir por el tiempo que ustedes quieran, dependiendo de la consistencia en la que quieran su dulce de leche. Puede ser que en Panamá lo conocemos como manjar blanco. Realmente no tiene ciencia. Ahí lo tenemos en la olla. Vamos a enseñarlo. Ahí como ven. Está la lata hirviendo en agua. Vamos a dejarlo allí. Uy, se me caen, se me caen. Vamos a dejarlo ahí hasta que estén listos los alfajores. Que son las galletitas que vamos a estar haciendo. Así que los ingredientes que vamos a estar usando son Aquí ya se los tengo listos. Sal. Maicena. Una barra de mantequilla. Tiene que estar aguada. Dos huevos. Harina. Baking powder. Y baking soda. Hoy vamos a estar usando los dos. Y vainilla. Súper sencillo. Y después con un cortador de galletas. No tengo cortador de galletas. Pero voy a estar usando una tacita de medir. Que viene a ser lo mismo que un cortador de galletas. Para que sean de ese tamaño. Y listo. Vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Lo primero que vamos a estar mezclando es Los ingredientes secos. Así que vamos a mezclar una taza de maicena. Cornstarch. Vamos a ponerla en la tacita de medir. Una tacita. Todavía nos falta para llenar eso. Tienen que llenarlo hasta la mitad. Todavía como ven. Listo. Una taza de. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner los ingredientes secos de este lado. Entonces hay que agregarle. Tres cuartos taza. De harina. Aquí está la medida de tres cuartos. Así que vamos a llenarlo. Tres cuartos. Perfecto. Tres cuartos. Lo echamos. Se le va a echar entonces. El baking soda. Y el baking powder. Este es el polvo de hornear. Y el baking soda. Entonces. Entonces. Le vamos a estar echando. Medio. Media cucharadita. Esta es un cuarto. Media cucharadita. De baking soda. Es esta de acá. Ya tengo que poner baking soda en mi lista de las cosas. Los ingredientes que se me están acabando. Y entonces. Una cucharadita. Es la más grandecita. De. Baking powder. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Entonces. Le agregamos también. La sal. Es nada más. Un cuarto. Cucharadita. Que es la más chiquita. De sal. Ustedes saben. Siempre se contrarresta un poquito el. Dulce. Dulce. Con una pizquita de sal. Como ven. Listo. Entonces. Eso se mezcla. Sacamos una espátula de aquí. Y lo mezclamos. Los ingredientes secos. Una vez que estén mezclados completamente. Los ponemos a un lado. Y ahora. Vamos en otro bol. Vamos a poner una barra de mantequilla. Que ya debe estar suavizada. Que mejor manera de. Suavizarla a punta de dedos. Es lo mejor. Uno la agarra. Y ya está suave. Hay que asegurarse de no tirar papel. Porque ayer. Cuando estábamos mezclando el dulce. Había un pedazo de papel de mantequilla. Gracias a Dios. Todos nos imaginamos que sería Michael. Entonces. En un bol. De los de batidora. Se va a poner una barra de mantequilla. Suavizada. Y un tercio. Taza de azúcar. Y se van a empezar a mezclar. Hasta que. Este. Toda la mezcla. Vamos primero a. Aplastar un poquito. Porque decía. Suavizada. Así que. Vamos a aplastarla aquí. Pompada. Cuando ya tienen su mezcla. Toda lista. Le agregan. Se dan cuenta que ya está. La mezcla uniforme. De la mantequilla con el azúcar. Entonces. Lo que hay que hacer es agregarle. Las dos yemas de huevo. No vamos a usar la clara. Solo la yema. Así que. Vamos a. Sacar esta mezcla de aquí. Y entonces. Vamos a. Poner. Las dos yemas de huevo. Bueno. Ya tenemos las dos yemas de huevo. En la mezcla. Y ahora vamos a echarle. Media cucharadita. De vainilla. A mi en particular. Si se me riega un poquito. O si le puedo echar. Extra vainilla. Para mi mejor. Porque a mi me encanta. La vainilla. Ok. Y entonces. Mezclamos nuevamente. Una vez que ya está. La mezcla lista. Se le va a ir agregando. Poco a poco. La mezcla. De los ingredientes secos. Vamos. Vamos. Una vez que tienen su mezcla lista Una vez que tienen su mezcla lista La van a hacer en una bola Y la van a poner en papel plástico En una bolsa Ziploc O la pueden incluso dejar en el mismo bol Y cubrirla nada más Y la ponen en el refrigerador por una hora Como nosotros no tenemos todo el tiempo Porque ya es tarde Vamos a ponerla por media hora en el congelador Tienen que dejarla hasta que la mezcla esté firme Por eso se pide una hora Así que vamos a terminar de mezclarla La vamos a poner en el refrigerador Bueno, en el congelador Y después les enseño cuál es el siguiente paso Bueno mi gente Estamos a un grado Próximo a estar menos uno Y qué mejor manera Para pasar este tiempo frío Que con chocolatito caliente Aquí estoy haciendo para mí Y para mi princesa Que es la camarógrafa del día de hoy Hola Vamos a echarle una más Porque nunca está de más Un buen chocolatito caliente Entonces Lo revolvemos Ay, qué rico chocolatito caliente Lo revolvemos por acá Le echamos malvitas Hay que echarle más Porque no se cubrieron todos Listo Y echamos por acá Un toque de crema batida Y el toque final Por temporada navideña Es un candy cane Se le quita todo su plastiquito Y se mete en la taza de chocolate caliente El que nunca lo ha probado Se lo recomiendo Ya me di cuenta que el mío también está partido Así que Para no tener sorpresas Ni sorprendidos Así que bueno Que conste que los acabo de sacar de la caja O sea que vinieron partiditos Toink Listo Y entonces Is it that hot Or is it Super hot Oh Y hacemos Cheers Cheers Okay Okay Pasada la media hora Van a estirar Su masa Con un rodillo Por favor asegúrense De donde van a poner su mezcla Su masa Limpiarlo muy bien Aquí ya tenemos previamente La bandeja Engrasada con mantequilla Y vamos a proceder Entonces A cortar Los círculos Para las galletas Después retiramos El exceso De masa Y Los seguimos usando Para otra vuelta Y es como quedan Las galletas Después de Cortarlas Y las vamos a llevar al horno Por 12 a 14 minutos Así que ya tenemos El horno previamente calentado A 350 grados Bueno Después de tener esto Alrededor de 2 horas En la estufa Lo rellené con agua caliente Y se volvió A consumir Ahora si está listo Para sacarlo Y ponerle agua fría Para que se vaya refrescando Cosa que cuando las galletitas Estén listas Podamos prepararlo Ya está listo Primero que todo Miren las galletas For the record Para que queden Primera vez que hago alfajores Pero Me quedaron bien Solo que se agrandaron Un poquito La próxima vez Tengo que cortarlas Más delgadas Y más chicas Y Aquí está Miren esto El dulce de leche Como si lo hubiesen comprado En una tienda Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Quieres probarlo ya? Es bueno Ok Vamos a agarrar Agarren primero Dos galletas Van a agarrar Bueno estoy buscando Las que tengan Más o menos La misma El mismo tamaño Eso funciona Van a pasar Dulce de leche Como si le estuvieran poniendo Si pudieran ver La cara de Megan Al otro lado De la cámara Yo creo que Está tragando Grueso Y luego Procedemos A cerrar La galleta Y por último Las pasamos Por azúcar Micropulverizada Y así les quedan Sus alfajores